Este año no vamos a tener a los cabezudos recorriendo las calles de Zaragoza, pero se han preguntado alguna vez que hacen cuando están juntos, que hacen en su tiempo libre, a dónde van a veranear, son buenos jugando al fútbol o no, pues lo vamos a saber. ¿Y cómo es posible? Pues gracias al libro del escritor Michel Sunien, que nos atiende ya por videollamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué vamos a poder descubrir en este libro? Sí, pues después de las biografías no autorizadas de los cabezudos que hemos ido publicando en los últimos 10 años, en esta ocasión hemos contado la historia del grupo, de cómo está cohesionado, cómo se relacionan, qué bien se lo pasan juntos y qué hacen de vacaciones, como tú decías, o cuando se trata de divertirse fuera de los momentos de trabajo. Me gusta mucho el apunte ese de biografía no autorizada. Es que es una mezcla, nuestros cuentos son una mezcla de las informaciones reales que aparecen de los cabezudos, que no son muchas, de los personajes en los que supuestamente se han inspirado, pero también mucho de fantasía, de imaginación. Bueno, en esta colección, por ejemplo, hemos hecho que el morico es el novio de la gigante Agustina de Aragón, hemos hablado del supuesto idilio entre la forana y el berrugón, que provocó muchos celos en el forano, y muchas más cosas que, bueno, en este último número, pues también nos descubrimos, por ejemplo, una cosa muy divertida, y es que no sé si sabéis que los cabezudos tienen un equipo de fútbol. Andado. Y se lo pasan muy bien, porque además juegan casi siempre contra el Atlético Kiliqui, que son los cabezudos de Pamplona. Y entonces, pues vais a ver algunas escenas con la cigarrera como entrenadora, un poco a lo Johan Cruyff con su cigarrillo, desde que le dio la chuchón ha tenido que dejar de fumar la pobre mujer. Y bueno, pues hay historias muy divertidas, como donde veranean, cada uno en su lugar, y lo bien que se lo pasan cuando salen de marcha, por ejemplo, por el casco viejo. Historias divertidas y además ilustradas. Gracias a Ignacio Ochoa. Sí, además con un estilo muy personal, muy chulas, unas ilustraciones impactantes. En este caso que aparecen los personajes, en la mayoría de ellas, pues son espectaculares, y la verdad que os lo vais a pasar fenomenal con esas ilustraciones muy bonitas. Michel, todos los niños tienen uno favorito, ¿cuál es el tuyo? Mira, el primero de la colección fue el Morico, y entonces eso ya da una pista de por dónde van los tiros. Realmente tampoco es que sea muy original, porque el Morico es el favorito de la mayoría de los tiros, quizás porque es el más diferente. No solamente por el color de piel, que ya marca una diferencia evidente, pero también por el color del atuendo, pues la gorra y el conjunto amarillo y rojo, es muy diferente al berrugón, al boticario, que son tonos más mustios, más apagados. Y luego, pues es verdad que personalizado por Domingo Carrillo, que es su portador, durante muchos años, pues es un cabezudo que ha sido siempre muy amable, muy cariñoso con los peques, y que también maneja el látigo con furia cuando le tocan las narices. Pues Michel, muchísimas gracias, y a seguir contándonos historias como estas. Claro que sí. Hasta pronto, Aragón. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues ya hemos conocido la vida personal de los cabezudos, y ahora vamos con otros grandes, los gigantes, y vamos a hablar de ellos con Maribel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también tenemos una larga historia, porque hay gigantes y cabezudos, pues forman parte de la esencia de siempre, de esas fiestas del Pilar, ya que este año no vamos a tenerlas, pues bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de estas figuras, No, vamos a hablar de los gigantes, que me he quedado yo muy sorprendido leyendo la documentación, que están arraigados a las fiestas del Pilar, pero no son originarios de ellas. Ni los gigantes, ni los cabezudos. ¿Pero cómo es esto? Nada, ni los gigantes, ni los cabezudos, ni los caballitos. En realidad, no sabemos exactamente su origen, muy probablemente tanto unos como otros estarían ya por aquí, por Aragón, sobre el siglo XV, pero en el XVI ya los tenemos documentados, porque se sueltan perras para el mantenimiento de la comparsa. Cuatro gigantes, cuatro enanos, como les llamaban, pero que eran los cabezudos, y cuatro caballitos que salen en las fiestas del Corpus. En el Corpus. En el Corpus. Ese es su origen. Ese es su origen. Cuando salía a la custodia, salía rodeada por los gigantes que representaban a las cuatro partes del mundo conocido y que era, pues eso, Cristo que es comunicado y que se extiende el cristianismo a lo largo de todo el mundo. Y también correteaban tanto. No, los gigantes siempre han sido gente seria, formal, responsable, importante. Los que corrían eran los cabezudos, huían despavoridos, eran el mal, que huían al paso de Cristo, que traía el bien del mundo. Era una cosa, pues bueno, pues muy especial. Y al final, pues esto, como lo de las fiestas, justo a tanto, acabaron llegando hasta la actualidad. Claro, crecieron mucho. Ya ves, de cuatro gigantes al principio a todos los que tenemos ahora. ¿Hay alguno que se mantenga, que sea el mismo? Pues mira, dos seguros y puede que tres. ¿Quiénes son? ¿Tú qué crees? Pues no lo sé, no lo sé. El chino y la negra, eso está muy claro, y muy probablemente la reina. Porque la forma habitual de representar Europa, y nos lo encontramos en muchas iglesias, precisamente alrededor de la custodia, es como una reina, como una mujer, una reina con su corona. O sea que, dos seguros y uno probable. Y luego han llegado muchos otros, ¿verdad? Y luego han llegado muchos otros con el paso del tiempo, pues, por ejemplo, llegó el rey, lógicamente, tenía que estar... Ha cambiado de nombre. Sí, porque al principio se asociaba con Jaime I el Conquistador, y luego en 1918, pues, dijeron, ya que celebramos el 800 aniversario de la conquista de Zaragoza, Alfonso el Batallador. Anda. Y la reina, bueno, pues, su esposa, Urraca. No sé, que se llevaban fatal. Y, bueno, pues, con el tiempo, Don Quijote, Dulcinea, y los duques de Villahermosa. Y los últimos, bueno, pues, dos incorporaciones fantásticas, Palafox y Agustina de Aragón. En cambio, los cabezudos son personajes más populares, ¿verdad? Personajes populares. Bueno, yo te digo una cosa. En Zaragoza somos muy peculiares. ¿Por qué? Porque el gran homenaje que te pueden hacer no es que te den una copa o una medalla, es que te hagan un cabezudo. Desde luego, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Para mí es algo muy especial. Con el tiempo fueron incorporándose varios y, bueno, los últimos, pues, personajes muy populares. La Pilara, ¿eh? Pilar la Huerta, la vedette del oasis, que, bueno, me parece fantástico. Herminia, la cigarrera del tubo. O el azutero, el rollo del Raval. O sea, personajes superpopulares, muy arraigados en el pueblo, exacto. ¿Cuál es tu favorito? Pues fíjate, mi favorita era siempre la Pilara. ¿Has cambiado? Es que tengo el corazón partido. A ver, mi favorita era la Pilara porque yo a la Pilara la veía actuar con su sepet en el oasis y me lo pasaba fantásticamente bien. Es que yo ya tengo una edad. Está justificado el cambio de criterio. Claro, pero es que Herminia, la cigarrera, la conocí personalmente y tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Así que corazón partido entre las dos. Pues con eso nos quedamos, Maribel. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Gracias a vosotros.